Hoy me vine a tener contacto con la naturaleza, a encontrarme con mi yo interior y terminé encontrándome con muchísimo frío, con lluvia, con viento y con eso que está allá al fondo Hey, hey amigos de Pizzop, ¿cómo están? Hoy vinimos a probar una camioneta bien interesante, una camioneta que se estrena en nuestro país y la marca también se estrena en nuestro país La nueva Opel Grandland X modelo 2021 Una camioneta y una marca que llegaron hace poco más de un mes a nuestro país y ya tenemos la suerte de venir a ensuciarla, vamos a conocerla Bueno, empecemos por la estética de esta camioneta que es bien interesante A mi gusto, es bastante bonita Tenemos unas luces full LED junto con una parrilla bien interesante en color negro Y aquí esta parrilla, tenemos el emblema Opel y abajo del emblema acá tenemos una pequeña cámara de visión frontal para ayudar a estacionarnos Siguiendo por su lateral, acá tenemos unos espejos en color negro junto al techo Esto hace que se vea un efecto de techo flotante, se ve bastante bien Y acá tenemos esta línea que nos da un corte muy interesante La parte de atrás también es bastante bonita, es bien tradicional, se podría decir También tenemos luces LED, pero la parte de las direccionales y la luz de reversa sí son luces tradicionales Tenemos acá el emblema en la mitad y acá a la izquierda abajo la palabra Grandland X Que es la referencia de esta camioneta Un toque que si no me llama mucho la atención es que tenemos esas tipos salidas de escape Pero pues obviamente son totalmente falsas Bueno, antes de continuar con el video ya se suscribieron y ya le dieron like Ustedes siempre ven los videos y nunca se suscriben Bueno, se puso a llover entonces mientras tanto les voy contando un poco de la historia de esta camioneta y de esta marca Opel es una marca alemana que pues antes ya había estado en nuestro país Vendía el Corsa, vendía el Monza, vendía la Zafira Que eran por parte de General Motors, llegaron aquí con el nombre de Chevrolet Pero pues en el fondo eran carros Opel Actualmente Opel comparte varias cosas con el grupo FCA, con el grupo Stellantis Entonces por eso tenemos la similitud de carrocería, bueno de plataforma Junto con la 3008 y esta Tenemos también el mismo motor 1.6 litros de 165 caballos, 240 Nm de torque Exactamente igual, la misma caja de 6 velocidades automática También exactamente igual, pero esta camioneta se siente bastante diferente En lo que llevamos de prueba que ha sido por ciudad, carretera de montaña Nos hemos dado cuenta que tiene un toque mucho más familiar que la Peugeot Realmente los materiales y los acabados se sienten bastante bien Ahorita ya se las muestro más a profundidad Y la parte, lo que les digo, la parte del manejo se siente más amigable con las personas que van a bordo Se siente una camioneta mucho más amplia que la Peugeot Si bien no tiene los mismos huecos para guardar cosas, está algo justa Pero realmente pueda que esté bien Tenemos un techo panorámico, que este techo es muy grande Pero lastimosamente no se abre, no es sunroof, igual llena la cabina perfectamente Algo interesante es que tenemos sillas calefactables y tenemos sillas ventiladas Para las dos de adelante, eso es un extra muy interesante Junto con el volante calefactable Bueno, aprovechemos que dejó de llover para mostrarles el espacio interior de esta camioneta Empecemos a hablar del interior con las puertas Estas puertas se ven bien, tienen un diseño bastante interesante Acá tenemos plásticos semiblandos, acá tenemos cuero y acá tenemos también cuero Un poco más acolchado Acá en esta parte sí tenemos plásticos duros, igual que en esta parte de abajo Algo interesante es que tenemos sillas totalmente eléctricas con dos memorias y soporte lumbar Pero no tenemos masajes en esta camioneta, la Peugeot sí la teníamos Las sillas la verdad es que están perfectamente bien, tienen un confort muy interesante, muy bueno Y en lo que llamamos de prueba, realmente no vamos cansados para nada El volante también es muy interesante, acá tenemos la parte baja plana El volante es forrado en cuero, pero lastimosamente no tenemos levas de cambio tras el volante El tablero también es bien interesante porque tenemos relojes totalmente análogos Con una pequeña pantalla al centro, que desde acá podemos variar la información Acá tenemos los trips, la velocidad, la parte de la brújula y ya Prácticamente es eso lo que tenemos En la parte de arriba tenemos medidor de combustible, medidor de temperatura y ya La pantalla central realmente se me hace un poco mejor a la que habíamos visto en la 3008 Porque esta tiene accesos directos acá abajo Para el audio, la navegación, para el teléfono, acá para diferentes ajustes del carro Acá para nuestro centro de aplicaciones y acá para otros ajustes del carro Y que me gusta, que esta pantalla es mucho más intuitiva que la de la Peugeot Acá no tenemos tantos menús para acceder a una función Entonces está bastante bien Acá en la parte de abajo tenemos nuestro control de aire acondicionado Que es automático de doble zona Y algo muy interesante es que lo tenemos acá para controlarlo desde esta parte O presionando acá este botón menú Nos va a abrir el menú en la pantalla digital Para tener control de más funciones Como hacia donde queremos que vaya dirigido, la temperatura, bueno y demás Acá para configurarlo a una sola zona Bien interesante el tema En cuanto a la navegación Lo que nos dicen de Opel Es que la navegación aún no está completa para nuestro país Aún no tenemos los mapas completos Pero esto en una próxima actualización la vamos a poder tener Por el momento tenemos el tema de la altura Acá como una ubicación con la tipo brújula Y ya, que la complementamos con lo que teníamos aquí en la pantalla central Algo que tampoco me ha agradado mucho es el tema del uso de plásticos negros en esta parte Acá tenemos un pequeño acceso donde tenemos una toma de corriente de 12 voltios Y un puerto USB tipo A Donde si conectamos nuestro celular Vamos a tener aquí acceso al Apple CarPlay y Android Auto Y algo interesante es que nos cubre la pantalla completa Acá tenemos control de transmisión Una, como ya les dije, caja de cambios de 6 velocidades Acá en esta parte tenemos para quitar o poner el control de tracción Acá para verificar la presión de los neumáticos Acá una alerta de cambio de carril Y por último acá tenemos el para prender y apagar los sensores de parqueo Más abajo tenemos Suero de mano totalmente electrónico Y acá tenemos dos portavasos Pero realmente no me gustaron mucho Porque pues acá tenemos una botella de agua Y esto va bailando totalmente No son tan profundos Acá en este espacio de la consola central Tenemos otro pequeño hueco Para poder cargar nuestro celular de forma inalámbrica Ahí está Cargando de forma inalámbrica Y pues realmente no podemos meter nada más ahí Si llevamos nuestro celular Acá tenemos un espacio bien interesante Es súper amplia realmente La calidad de materiales es la misma que tenemos adelante Bueno, si me siento derecho Acá tengo más de dos manos de espacio Acá en la parte central tenemos dos salidas de aire acondicionado Con un puerto USB tipo A Y acá más abajo en el fondo Tenemos una toma de corriente de 12 voltios Por supuesto Y como no podía faltar Tenemos un descansabrazo central Con dos portavasos Que al igual que adelante No son muy profundos Y seguramente Si el carro se mueve mucho Va a derramar las bebidas Pero bueno Y miremos el espacio de atrás ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí quipo atrás? Yo digo que sí Bueno, empezando Que para abrirlo Tenemos el sistema de la patadita Y ya se está abriendo Chan, chan, chan Acá abajo les dejo Acá abajo les dejo el tema del espacio Que no me acuerdo Y bueno Si me meto de para atrás Sí, realmente sí quepo Me tocas acostarme un poco más Pero pues ahorita estoy grabando No puedo hacerlo Pero si no quisiera Podría meter a alguien acá Aunque no lo recomendamos Acá tenemos tiradores Para abatir directamente Las sillas de adelante Y tenemos una toma de corriente De 12 voltios Y una luz halogena Acá abajo Tenemos llanta de repuesto Ahorra espacios Y todo el kit de herramientas Y bueno El gato y todo eso El manejo de esta camioneta Realmente es ideal Ideal, ideal Para una familia No es una camioneta Que despegue mucho Que se sienta Que acelera Como una camioneta deportiva Sino tiene una aceleración Contundente Pero lo toma con calma La Peugeot Sí se siente un poco más Como más nerviosa A la hora de acelerar Esta sí se toma Un poco más su tiempo Está bastante bien La suspensión Es otra cosa Que me ha sorprendido mucho Porque es una suspensión Muy muy cómoda Eso sí En conducción deportiva Y en manejo Por carreteras de montaña Sí se va a sentir Un poco el balanceo Y las inercias del carro Pero para ciudad Y para el destapado Por el que estamos Va perfectamente No se siente Tanto las imperfecciones Del camino Las que sí se sienten Las amortigua muy bien De pronto Se me hace un poco en falta El tema de las levas De cambio Tras el volante Pero bueno Tenemos acá En la palanca de cambio Su modo manual Pero no sé por qué Algunas marcas Hacen esto Que ponen los cambios Al revés Que suba hacia arriba Y hacia abajo Cuando debería ser Al contrario Entonces sí Realmente En la prueba Únicamente El modo automático La caja es de 6 velocidades Y tiene una respuesta Prácticamente igual A la de la Puyote Donde A 50 km por hora Va en tercera Cuando puede ir en quinta Entonces ahí sí toca Pasarla al modo manual Y rebajar un poco Los cambios Lo menos habíamos visto Con la 2008 Pero bueno Eso no es nada Del otro mundo Nada que preocuparse La habitabilidad acá Se siente Bastante bien Otra cosa interesante Es el tema Del tablero análogo Que a mi gusto Se ve bastante bien Pero tengo un pero Con el tema de Como el vidrio protector El plástico protector Porque es cóncavo Entonces cuando el sol Le pega Al mediodía O algo así El sol va a reflejar Directamente Entonces no Nos deja ver casi Les pongo una imagen Del día de ayer Pero bueno Eso ya es cuestión Como de acostumbrarse Y ojalá en un futuro Lo traigan Digital Hablemos entonces De la competencia La primera Es su hermana De otra madre Francesa La Puyote 3008 En el segmento También está Forescape También está Mazda CX-5 Subaru Forester De pronto se me escapan Algunas Pero esas son Como las más Relevantes ¿Tiene tanto El Opel Para ser El rey Del segmento? Todavía no Pero es un Contendor Bien interesante Es una propuesta Muy interesante Y Tiene algún Equipamiento Que otros no tienen Le faltan cosas Que otros sí tienen Entonces ya se los dejo A elección de ustedes Si Se animan A ser uno De los primeros En Colombia En tener un Opel Pues Opel Nueva generación Obviamente Por ahí nos chismosearon Que ya La semana Antepasada La publicación De este video Ya se vendió La primera Grandland Entonces pues Felicitaciones A su dueño O a su dueña Esperemos que les disfrute Esperemos que les vaya Muy bien Y yo espero Próximamente Traerles la Crossland Que también Es una propuesta Muy interesante Pero pues Esperemos saber Qué disponibilidad Tiene la marca Para esa camioneta No siendo más Mi nombre es Federico Recuerden que Todo 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 Lo de esta camioneta Y lo de todos los carros Que hemos probado A estar en nuestra página web También no olviden Seguirnos en Instagram En TikTok No siendo más Yo los dejo por hoy Que pasen una muy buena tarde Un buen fin de semana Y nos vemos Dentro de ocho días Esperemos Bye 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 Gracias por ver el video.